muy bien se vi ahora abre la puerta todo está muy emocionado de estar aquí en el campo y más todo el día su camino está pasando digamos a la campaña a la campaña se me paró el auto así en la loma es a donde nos encontramos con el otro auto de frente o me quedé en la mitad de la loma y me empezaron a patinar las ruedas y de golpe me empecé a ir para atrás se me murió el motor me quedé sin freno un susto bueno digamos arrancó de nuevo ahí abajo de la loma y la pude subir con envión porque a una loma así ya super empinada veníamos subiendo aparece un auto que empieza a bajar así que me quedé dando vuelta y en el medio entonces ahora vamos a entrar a la casa todos juntos vamos así que nosotros todavía no hemos visto nada han sido tres horas de viaje estamos en el medio del bosque en el medio de la selva canadiense ojo es que hay hoy hay osos ya nos avisaron que tengamos cuidado frente a un lago y bueno vamos a buscar la llave y vamos a entrar todos juntos vamos entramos ok hay que buscar la llave nos dijeron que va a estar escondida en una cerámica de un zapito todo está listo para entrar todo está la llave a ver mira acá está la llave todo estamos entrando por primera vez al a la cabaña a ver que hay que investigar a ver gente estamos entrando por primera vez al a la cabaña la cabaña, a ver. Ok. Bueno, por el momento, ¿te gusta todo? Te gusta todo, a él le encanta venir al campo. El todo es grandote y en el asiento de atrás del auto no entraba, o sea que venía llorisqueando, se cansó, quería salir, quería llegar, y aquí lo tenemos. Así que bueno, aquí vamos a pasar cuatro días. Cuatro días. Ustedes van a disfrutar con nosotros, por supuesto, ahora vamos a descargar los vehículos que están llenos hasta, vamos a ver qué tal la pasamos, después los vamos a llevar a ver el lago también. Ok. Ok. Oh, se evita ni quiere salir. El tiempo para vino. Vino. El vino. El vino. Bueno, ole. De España. De España. Glorioso. Oh. Bodegas Palacio Rioja. Crianza dos mil dieciséis, uva tempranillo, seleccionada, producto de España. A todos los que nos siguen desde España, que sabemos que son muchos, no nos olvidamos de ustedes, ¿ah? Aquí está. Hoy le homenajeamos a a la Rioja en España. Tuvimos un un susto bastante grande, porque no podíamos encontrar el abrebotella. Sí. Menos mal que lo encontramos. Abriendo cajones por toda la cocina. Como no estamos en nuestra casa. Pero bueno, vamos a probarlo. Porque les cuento. Íbamos a tomar un café. La cafetera se puso en marcha, el café se empezó a hacer, ¿y qué pasó Audrey? Y resulta que la cafetera, bueno, el pedazo de vídeo, ¿cómo se llama? El recipiente. El recipiente estaba roto. Sí. Café por todos lados. Sí. Entonces dijimos, ¿cómo solucionamos este problema? Íbamos a caviar un poco, nos tomamos un vino. Mar de café. Mar de café. Mar de café. Lago de café. Lago de café. Pero mejor, porque ahora tomamos vino. Sí. Lindo accidente entonces. Buen accidente. Salud, Samuel. Salud. Salud familia. Probemos el tempranillo. Ahora está bien. Ahora nos relajamos. Muy rico, muy sabroso este vino. Un lindo cuerpo tiene. Wow. Sí. Sabor. Sabor. Este muy rico. Muy rico. Wow. ¿Qué más tenemos para mostrarles? Ah, hemos puesto. Como ustedes ya saben, cuando nosotros ya viajamos y llegamos la primera noche, la primera tarde, a un nuevo lugar, siempre tratamos de cocinarnos algo para matar el hambre y que no nos vuelva loco el trabajo. Así que. ¿Y a ver qué tenemos? Ahí están. Chorizos y hamburguesas. Hamburguesas rellenas con queso cheddar y jalapeño. Así que ahí se están haciendo despacito mientras degustamos nuestro vinito y Togo, por supuesto, loco de alegría aquí con nosotros. ¿Te gusta Togo? Toguchi en el campo. ¿Cómo estamos, Toggi? ¿Estás feliz? Cuidado con los osos, Togo, eh. Toguchi. Toguchi, hay osos acá, osos negros. ¿Qué, papi? ¿Qué me dices? Toguchi en el bosque. Toguchi en el bosque. Sí. Sí. El Togo viajó tres horas en el auto, pero claro, mi auto le queda chico, el asiento de atrás todo para él, y se cansaba, pedía con la patita que lo bajásemos, que lo dejé, que lo dejemos salir a la una hora, lo hicimos estirar un poco, caminó, y después fueron dos horas de corrido, pero se portó muy, 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 muy bien. El viaja muy bien, le gusta viajar. Bueno, gente, mangamos, mangamos, pero mi vaso está vacío, el asador tiene el vaso vacío. El asador se tomó. El asador ya se tomó tres. Estamos usando la salsa para la hamburguesa que hicimos con el, ¿cómo se llama? El scotch. The one. Jack. 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 Jack Daniels. Jack Daniels. ¿Se acuerdan la salsa que hicimos? Ahí está, ve. Eso. Miren. Salsa de. Salsa de Jack Daniels. Tomate. Dos tomates. Y un par de pickles. Ahí arriba. Ahí. Completa. Cerramos. Miren eso. Era un poco. Hay que abrir la boca con esto, ¿eh? Ahí va. Esto es muy, muy rico. Rico para los hamburguesas en Canadá. ¡Gloria! 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 Oh, Dios mío. Familia, buenos días, preparando desayuno, un buen cocino frito esta mañana, o panceta, como le quieran llamar, mire eso. Bien rico. Y ahora vienen los huevos fritos también. Los huevos se cocinan en escasez. Sí. Camarógrafa nueva porque hay dos vagos en la casa. Sí, están perdidos. Estamos esperando que llegue Ariely con Dani, que ya están en camino, y vamos a tener un súper desayuno campestre en familia. Toguchi, estamos desayunando, Toguchi. ¿Tú ya comiste? Ya comió tú. Muy temprano, Toguchi no desayuna, solo almuerzas y cenas, ¿verdad? ¿Verdad? Muy buenos días, es nuestra primera mañana aquí en la cabaña. Acabamos de comer un rico desayuno con bagels, mi mamá hizo unos muffins de limón. Y ahora vamos a salir a hacer nuestra caminata. Cuando nos quedamos en cabañas, solemos hacer una o dos caminatas al día. Y bueno, ahora estamos bajando al lago. Toguchi, ¡oh! Estamos bajando al lago por primera vez, todavía no lo hemos visto, hay como un deck, una plataforma de madera, y bueno, Togo está muy emocionado de estar aquí en el campo. A él le encanta la naturaleza. Perro salvaje, lobo salvaje. No, mi guante está todo baboso, me olvidé y me toqué la cara. Todo babosea todo. Todo, todo estaba robando los guantes. Está muy emocionado de estar aquí en el campo. Le encanta el agua, así que está que se quiere tirar al lago. Está desesperado por zambullirse. Pero está un poco fresco. Y bueno, aquí lo tienen. Ya. Es el laguito en el cual hay veinticinco cabañas. Y donde estamos nosotros, una de las que dan sobre este lago. Es un lago de agua. De vertiente. De vertiente, aguas subterráneas, agua, agua limpia, agua fresca. El típico laguito canadiense. Bueno, yo le digo laguito porque es chico en relación a los lagos que hay en este país, ¿no? Que hay algunos que son como mares. Y ahora nos vamos a ir a internar en un sendero que da a tierra de la corona, tierra fiscal. Ya. Porque acá termina la calle y después para allá atrás no hay nada. Todo bosque. Y hay que tener cuidado de no perderse porque si uno se llega a perder hay que llamar a la RCMP, la policía montada, que lo busquen. Porque es grande lo que hay ahí en cuestión de salvaje, digamos. Así que sí, vamos a ir a dar una vuelta. El togo está en el borde, que se quiere zambullir, se quiere zambullir. No te metas, togo, no. Después, ¿quién te seca, togo? Va. Ok, vamos a caminar, togo, vamos. Va a empujar a alguien, seguro. Vamos. 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 A ver, togo responde, mi papá le silba y él viene volando. Muy bien, togo, muy obediente. Wow. Aquí estamos haciendo trekking por el medio del bosque y hemos llegado a un área, a pesar de que estas son terrenos fiscales, tierra de la corona, le llaman aquí. Ay, como son ellos que están gritando, pensé que era un oso. Aquí tenemos un sendero para ATVs. ¿Le llaman cuatriciclos en español? Sí, vehículos todoterreno, le dicen acá. Ok. Entonces está abierto en el medio del bosque para que la gente pueda disfrutar y también en el invierno, aquí es donde vienen a andar con los skidoo, con las motos de nieve. Generalmente lo mantienen entre los vecinos y parte de la provincia, ¿no? Otra cosa en esta época ya, estas 25 propiedades que hay aquí alrededor del lago, la gran mayoría ya están cerradas. Algunas las cierran para el invierno y todo esto queda solo aquí. No hay custodia, no hay nadie que cuide, es súper tranquilo y no falta nada. En ese sentido, acá no hay problema de robos y ese tipo de cosas que uno deja la propiedad y dice, bueno, cuando llego, me saquearon todo y no encuentro nada, ¿no? Vamos a seguir y vamos a ver hasta dónde nos lleva este sendero porque no conocemos esta zona, estamos descubriendo nosotros junto con ustedes, estamos descubriendo juntos, así que vamos. ¿Estás robando todo el árbol? ¡Vámonos! 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 Aquí ya estamos en el medio del sendero, un lugar espectacular. Esto está totalmente salvaje y otra cosa es que el dueño de la de la cabaña nos mandó a decir que andaban osos ya que se habían visto por la zona, o sea que cuando uno se interna en estos lugares hay que andar con el con el ojo bien abierto porque este es territorio de de oso negro, ¿no? Así que bueno, estamos caminando todos, el todo está desesperado, agarra ramas, palos, cosas que son demasiado grandes para él, pero lo está disfrutando de lo lindo. Estamos con Sebastián y sí, estamos pasando un hermoso, una hermosa mañana y menos mal decían que hoy iba a llover todo el día, pero no, está nublado, está fresco ya, aquí se siente, estamos más al norte de de Toronto, pero es una tranquilidad, una paz, este no se escucha, pero absolutamente nada más que el viento. Vamos a seguir paseando. ¿Dónde vas todo? ¿Te olvidaste el camino? ¿Qué está pasando? ¡Ay, todo! A ver, ¿puedes subir? ¿Cómo se sube? Muy bien. Muy bien. Muy bien, Sebi. Ahora abre la puerta. A ver, abre la puerta. ok otro día otro almuerzo hoy una pequeña picadita no 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 pequeña no arreglemos eso porque no es pequeña hoy va a ser la madre de todas las picas aunque tenemos algo preparado que ahora van a ver de qué se trata son las doce y media y vamos a hacer solo una picada para el mediodía porque no nos queremos cargar mucho pero bueno que vamos a tener aceitunas verdes aceitunas calamatas salame de parma aquí tenemos una colección europea que son roset de león estilo alemán sorpresata chorizo cachatora picante pero lo mejor de todo es esto porque esto es casero ok aquí tenemos unas cachatoras aquí tenemos prosciutto y aquí tenemos un capicolo esto me los regaló un compañero que trabaja conmigo algunas veces son italianos y el papá que tiene 84 años hace esto todos los años después tenemos un queso friulano tenemos uno que es irlandés y tenemos este otro que es con vino tinto por afuera malbec este es muy rico lo hemos probado antes y buenísimo para mojarnos los labios tenemos un gato negro merlot chileno y tenemos un steven steels es de california y está añejado en barriles donde se han añejado los whiskies o sea que hoy vamos a probar algo diferente sí pero falta algo de música y de inspiración a ver quién nos vas a mostrar le vamos a pedir que aquella que nos haga algo vamos a hablarle venir vamos a hablarle vamos a hablarle mi papá acaba de descubrir a google que le puede hablar a google google no le tienes que decir ok primero ok google play argentina national anthem hey 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 ok google you're fired you're fired google está despedido google johnny cash okay google play argentina's national anthem playing argentina national anthem him no nacional argentino s n on youtube music ahora sí vamos a cortar salami ahora vamos a cortar salami ahora ahora sí vamos con el cual empezamos para cortar esto tiene que ser súper fino y hay que tener un pulso pero de láser y para adquirir ese pulso vamos a descorchar un vinito ah sí ok vamos a descorchar este no tomó un vinito antes de empezar cabernet sabe no sí ya lo pinche californiano salud familia se siente el sabor a la madera del barril donde ha estado el whisky si fuerte vino perfecto por picada de carne y queso muy bueno diferente pero muy agradable ahora esto nos va a estabilizar el pulso a ver si suerte efecto ok ok lo dejamos ok ok lo dejamos ok ok lo dejamos ok a probar la picada entonces la mejor picada ya se ve rica con qué van a empezar yo voy a empezar con uno de estos sorpresa está a ver queso con malbec ya queso especial alejado en vino no sé el exterior está todo morado pintado por el vino muy buena esa vamos probando el capicolo capicolo hay una diferencia en todo lo que se hace casero en esta calidad comprada uno no la consigue nunca la verdad que se siente el papá de dominique y son muy buen trabajo vale la pena y ahora el proyecto este lo hizo un señor con el que yo llegué a trabajar un tiempo y se lo hizo a dominique lamentablemente no tenemos una máquina de fetar acá porque esto hay que cortarlo súper fino yo lo traté de sacar lo más fino posible que es bastante finito pero tendría que tal vez ser un chiquitín más a probar bien salado está curado en sal y después los cuelgan en la casa de los italianos tienen abajo en el sótano la cantina que es un cuarto frío sin calefacción cerrado y ahí los tienen para que se curen el tiempo necesario hasta que estén listos para consumirse bueno tenemos un poco de baguette hay un poco de pan casero también creo y vamos a la mesa a la mesa salud gente salud salud gente ardiente populares ¡Está cayendo! ¡Seamos a ti! ¡Seamos a ti! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el cake! ¡Vamos a ver el cake! ¡Ok, ok! ¡Cumpleaños felices! ¡Seamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Seamos a ti! ¡Yee! ¡Aww! ¡Nutella! ¡Nutella! ¡Chocolate chips! ¡Barkler! ¡Yee! ¡Barkler! ¡Sebby! ¡Wow! ¡Preparando la cena del día! ¿Qué tenemos en el menú hoy? Esta noche nos vamos a comer una pasta. Pasta, lingüini. Unos lingüini con una salsa de carne y salchicha y la otra va a ser una salsa blanca marinera. Esta noche. Pasta. Pasta. Dos salsas a elegir. Como pueden ver, una de tomate con chorizo y carne. La otra, la marinera con mariscos. Todo se ve muy rico. Lo estoy haciendo, está en cada plato. ¿Qué quieres hacer? ¿Samuel, queso? Sí. Por favor. Siago. ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY DEAR ASHLEY! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY UNIVERSITY! ¡HAPPY UNIVERSITY! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO IMPORTANT! THAT WE FORGOT ABOUT!! ¡WOOOOO! ¡HAPPY UNIVERSITY! Well, do you wanna tell us what we're doing? Gender reveal! Gender reveal, boy or girl, stitcher number two. 一二, three! Oh it is a girl! Is screwed! It is! Rosado, una niña Big Mom 2 a ver te mientes todo vamos te animas y se hace frío no no lo empujes o le va a dar miedo al agua ¡Vamos Togo! ¡Vamos Togo! ¡Oh! ¡Good boy! ¡You still remember how to swim! ¡Good boy! ¡Por acá Togo! ¡Vamos Togo! ¡Good boy! ¡Good boy! ¡Good boy! ¡Come on Togo! ¡He's going to shake now! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Come on Togo! ¡Good boy! ¡Wow! ¡There you go Togi! ¡Look at that! ¡Good boy! ¡Good boy! estamos viendo por otra caminata esta mañana que tenemos acá acá tenemos lo que es muy común en el campo en canadá en los lugares donde no tienen este agua corriente o electricidad es la famosa letrina el nido del pajarraco acá arriba y se ve que ésta la han dejado como algo recordatorio porque a mí me parece que esa debe haber sido la primera casita que construyeron en esta propiedad ahí está y esta era la letrina en inglés se llama el out house o la casita de afuera vendría a ser es el baño un pozo en la tierra todo preparado para poder sentarse bien no pero si no puedo abrir porque está lleno de cosas aquí adentro ahora es otra parte hoy salió el sol finalmente podemos tener un día glorioso vamos a caminar un montón y bueno recién estuviéramos en el lago como vieron haciendo el cómo se dice reveal en español si la sorpresa la sorpresa hombre o mujer si el embarazo de ashley es varón o mujer resultó ser que está esperando una niña así que todos muy contentos y todo listo para increíble este todo nos trata como si fuéramos ovejas nos nos busca nos quiere juntar y nos quiere llevar él quiere ser el que nos nos cuida el que va adelante que nos lleva tiene un instinto este animal de manada no que es algo de no creer así que bueno vamos a seguir paseando un poco vamos vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!